Respiro, todo parece indicar que sigo vivo Aún no he muerto sin tu amor, late mi corazón Yo que creía que sin ti iba a morir Respiro, y en el aire aún percibo tu recuerdo Las horas pasan y lastiman que estés lejos Te extraño como un loco, estar sin ti no puedo Y quisiera culparte de todo y odiarte en silencio Que tu adiós me arrancara la vida, que no puedas vivir con el remordimiento Pero no es tu culpa, que yo te siga vivo Tu adiós no basta, solo la estima lentamente Me desangra, sin ti el mundo entero me ha dado la espalda La soledad de mí se aferra, no tengo vida aquí en el alma Tu adiós no mata, solo me den el aire y pierdo Esperanza, no volverás, no ha dicho el miedo Sin palabras, vivir sin ti no tengo ganas Morir no es fácil si tu faltas Tu adiós no mata Tu adiós no mata Solo en ver en el aire y pierdo Esperanza, no volverás, no ha dicho el miedo Sin palabras, vivir sin ti no tengo ganas Morir no es fácil si tu faltas Tu adiós no mata Escaga mi alma, me hiera el silencio Me hunde mi atrapa No encuentro motivo para seguir vivo Ni yo mismo entiendo como es que respiro Descaga mi alma, me hiera el silencio Me hunde mi atrapa No encuentro motivo para seguir vivo Ni yo mismo entiendo como es que respiro Cerra mi alma, que hunde mi atrapa